Estamos de regreso acá en este oeste, estamos conversando con el ministro de Agricultura, con Erwin López Rodríguez, acerca de esa incursión, del poder pasar de ser académico, de ser investigador, de ser incluso alguien que ha trabajado con organizaciones que han estado exigiendo y pidiendo al gobierno, a cualquier gobierno, al gobierno de turno, que haga algo en función especialmente del desarrollo rural. Bueno, pues hoy tienes la oportunidad, ya estuviste ahora un año como secretario de Asuntos Agrarios, ahora toca el turno de poder ser ministro de Agricultura, y así es la pregunta antes de ir al corte anterior. También uno entra con una ilusión, pero hay momentos de frustración, de ver que ahora ya estamos en un puesto donde en principio puede incidir y puede hacer las cosas, pero a veces no se puede. Sí, mira, yo creo que el tema de la función pública es un tema, definitivamente es como una carrera profesional muy especializada, y pues yo entré efectivamente con muchas ilusiones, ilusiones que hasta hoy las tengo muy vigentes y muy fuertes, y sé que podemos lograr cosas definitivamente diferentes. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros para sentir eso? Porque la Secretaría ha estado mucho a cargo de todo lo que es el tema de conflictividad agraria, y el año pasado, aunque estuvieron mucho más sobre las portadas, la conflictividad hidroeléctrica, sobre la conflictividad minera, hubo temas de conflictividad agraria, y sí, habiendo temas de conflictividad agraria a ras de piedra. Claro, claro, porque en realidad el análisis de Guatemala es que la conflictividad agraria, es que la conflictividad del fondo más importante sigue siendo la agraria. Nosotros tenemos registrados y le damos seguimiento a más de 1300 conflictos que hay en Guatemala agrarios. Ahora, definitivamente, Guatemala ha avanzado en su institucionalidad agraria, y podemos, digamos, administrar esos conflictos, tratando y buscando soluciones a los conflictos. Yo creo que ese es el enfoque que nosotros le dimos. ¿Cómo administramos los conflictos para que no se conviertan en ingobernabilidad, pero al mismo tiempo esa administración no es sólo para pasar el tiempo, sino que para buscar soluciones definitivas? Y ese salto es un salto que no lleva un mes, lleva un tiempo que necesita recursos financieros, un buen equipo técnico, mucho apoyo político, y la gente que está consciente de que estamos avanzando en la solución, pero que no es tampoco de un día para otro. Yo sentí eso, y todo eso lo fuimos como haciendo sistemático, muy institucionalizado, de tal manera que algo como indicador final es de que la Secretaría ganó un premio a la gestión por resultados, ahora en diciembre, algo que a mí me satisface mucho porque implica que nosotros sí logramos demostrar que eso que estuvimos haciendo sí va en la línea de lograr resultados definitivos. Nos falta, digamos, la Secretaría logró algunas cosas importantes. Tal vez la más importante es demostrarle y darle seguridad a los grupos, principalmente campesinos, que el gobierno está para servirles y que podemos resolver cosas y que vamos en esa ruta. Todos los ministerios tienen sectores o grupos de presión, que tienen intereses en poder estar en el ministerio, en el ministerio de comunicaciones pueden ser los contratistas, por el otro lado los pobladores, que requieren o los alcaldes que quieren proyectos para sus municipios. En el ministerio de agricultura hay muchos grupos y sectores diferentes que tienen intereses. Tienen intereses porque hay desde restricciones o temas fitosanitarios que tienen que regularse desde ahí, con cual tiene implicaciones, con importadores y con productores, hasta la atención a población que tiene necesidad de poder tener el extensionismo, el apoyo a fertilizantes y una serie de cosas. Entonces, siempre se habla de que tiene que ver a alguien, algún grupo que presiona para que llegue tal o cual ministro. ¿Qué grupo presionó para que llegara al ministerio? Yo diría que un grupo que se llama Presidente Otto Pérez Molina y Vicepresidenta Rosana Valdetti. Tú, bien, lo habíamos hablado del sector académico, del sector de investigación, de los sectores que han estado vinculados a promover, en todo caso, en su momento, una propuesta, una alternativa de desarrollo rural. ¿Hay grupos de ese tipo que hayan podido decir, bueno, quisiéramos que fuera Adrián Zapata, quisiéramos que fuera Elmer López, quisiéramos que fuera Juventino Gálvez, el ministro de Agricultura, para poder entrarle desde ahí al desarrollo rural? Bueno, pues un grupo de presión en sí no es malo, simplemente hay que tener un interés y que plantea y dice, miren, este es un tema que es interesante y hay que promoverlo. Sí, bueno, en esencia yo no me enteré de algún grupo específico que estuviera haciendo un trabajo de lobby para que yo llegara al ministerio. Después, ahora me entero que efectivamente algunos grupos estuvieron haciendo algo, pero, bueno, me lo dicen, no tengo evidencias, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, y me siento satisfecho de oírlos y saber que pensaban que yo era un buen candidato. Pero, a ciencia cierta, en mi caso, yo nunca me involucré en algo para lograr ese objetivo. De tal manera que yo sí me siento con mucha responsabilidad para ejecutar un cargo como este, ministro. Y libertad, libertad para ejecutar ese cargo con lo que conoces, con lo que es la visión que has ido construyendo desde esa historia que nos contaban de estar trabajando en el campo, en Nuevo Tenango, hasta haber pasado por todos los trabajos que has pasado, todo eso te ha ido formando, como persona y como profesional. Bueno, mira, yo lo que tengo que reconocer es que estamos, bueno, yo lo plantearía así, yo creo que hemos hecho una simbiosis entre un partido político que, a mi juicio, tiene capacidades, tiene fortalezas, tiene poder, y tiene una gran visión plasmada en un documento, y un equipo técnico que tiene capacidades para operativizar lo que eso dice. Que no necesariamente son miembros del partido. O sea, por eso yo le llamo eso una simbiosis. Hay un Fernando Carrera, por ejemplo, que pasó por Segeplan, ahora está de canciller, que no es del partido. Habla un Adrián Zapata, un Elmer López, gente que está haciendo función pública, pero no son del partido partido. Ahora, es que ese es el tema. Yo creo que cuando un partido plantea su visión, su capacidad política, y cree en algo, y llama a otros para que apoyen esa visión, yo creo que eso es una gran virtud. Entonces, lo que nosotros estamos, digamos, lo que yo creo que es lo que tenemos que impulsar, es lo que esa simbiosis diga. De tal manera que, a tu pregunta de la libertad, la libertad para impulsar una propuesta, es lo que nosotros hemos negociado. Es decir, sí estamos dispuestos a impulsar esa línea, esa gran línea. Ese abordaje del que se habla en el documento acerca del tema del desarrollo rural integral, por ejemplo. Así es, así es, ese abordaje. Y, ahora, ¿cuáles, pienso yo que pueden ser, digamos, faltas de libertad? Hasta el momento yo no las he sentido. Pero hubo una directriz, por ejemplo, el presidente estuvo muy comprometido al final del año pasado en insistir en la 4084, en la propuesta de ley para la ley de desarrollo rural integral, no ha tenido los votos en el Congreso de la República. Hay cosas que están en esa propuesta de ley que se pueden implementar como programas y como proyectos de un ministerio directamente. Claro, ponemos un ejemplo. ¿Algo hubo una directriz de él en ese sentido de decir, bueno, esto es lo que yo quisiera hacer, tú eres una de las personas mejor capacitadas para implementar este abordaje que ustedes diseñaron, y hay alguna directriz en ese tema de desarrollo rural integral? Excelente, sí. Es que lo que nosotros le hemos planteado al presidente como equipo de desarrollo rural es que definitivamente esa visión que hay de abordaje en la práctica puede ser una realidad que aunque al principio hayan desconfianzas, pero tenemos que demostrar que es una ecuación de ganar-ganar. Y entonces, efectivamente, al hablar con el presidente, él dice, bueno, ¿quién es el sector que realmente no ha recibido un apoyo sistemático claro, definido, estratégico? Es el sector campesino de Guatemala. Y eso no es de este gobierno, es de hace 24 años... Sí, no más. ...que con una consistencia política definida, el sector campesino se ha ido quedando abandonado. Y hoy, la productividad cada año en el campo agrícola de ese nivel, en lugar de crecer, está disminuyendo. Eso hay que revertirlo. Entonces, el presidente dice, esa línea en donde ese sujeto que ustedes han planteado es el campesino, esa línea es una prioridad y tenemos que implementar aquello que la política de desarrollo rural dice y lo que queríamos con la ley, hay que implementarlo dentro del Ministerio de Agricultura. Todo lo que es factible, el Ministerio de Agricultura es sectorial. El Ministerio de Desarrollo Rural iba a ser más transversal. Esa diferencia la tenemos clara. No vamos a poder hacer todo lo que queríamos hacer en el Ministerio de Desarrollo Rural, pero ahora en el Ministerio de Agricultura vamos a implementar lo que sectorialmente se puede hacer. Pero, la otra cosa muy importante es que la agricultura en Guatemala no es sólo la agricultura de los campesinos. Alguien me llamaba la teoría de la estrategia de las dos puertas. Eso. Ahora, entonces, nosotros vemos ahumada que lo que tiene para impulsar, digamos, la agricultura comercial es un viceministerio de normas y regulaciones. Nosotros creemos que no son sólo las normas y las regulaciones las que necesita este sector comercial. No son sólo el viceministro Marco Echich. Marco Echich, correcto. Entonces, nosotros pensamos que este viceministerio tiene que reforzarse con una visión más integral de que la agricultura comercial también necesita apoyo. Porque es cierto que hay agricultores grandes que no necesitan ningún apoyo, más que el de que el Estado les brinde el apoyo de sus normas y regulaciones. pero hay un sector muy emergente agrícola que todavía necesita apoyo y tenemos sectores que entran en crisis por ejemplo el sector cafetadero el sector cafetadero en este momento con el problema de la arroya con el problema de menores precios según la coyuntura que tienen grandes empresarios que son más o menos el 10% del total de la producción ahora pero tienen microempresarios y productores cooperativistas que significan el 90% de la producción de café hoy entonces efectivamente ese es el punto así como está ahorita el ministerio normas y regulaciones no da para atender digamos esta necesidad que hay de tantos miles de productores pequeños de café entonces el punto es como fortalecemos también la agricultura comercial para todo ese sector que necesita un apoyo del gobierno nosotros decíamos y yo lo estoy confirmando ahora que estoy al frente del ministerio de que efectivamente la visión así es como jalamos a ese campesino que tiene muy poca capacidad de levantar su productividad y como empujamos a ese sector que tiene algunas posibilidades pero que aún necesita ese empujoncito que no son solo normas y regulaciones ese es el plan también corte vamos a profundizar un poco en esas dos puertas en esa estrategia y en qué es lo que serían las prioridades entonces a partir de ese momento en el ministerio estamos acá en este oeste por lo menos un minuto un minuto un minuto